Regresó Débora con el cabello largo. Aneth, vamos a ver en el Instagram este proceso. Queda hermoso, se ve guapísima. Adelante, si desplazas. Es súper natural. Cabello 100% humano, T4K. Ahí van a ver todo el proceso, para los que tienen la duda. Me encantó el resultado. Ya no subí tantas historias porque tengo que ir volando a un viñedo. Aquí llevo una ropa que me voy a poner al ratito. Ya la maleta porque de aquí, bueno, del viñedo me voy al aeropuerto. Todo súper rápido. Viene demorado el vuelo, 29 minutos. Tengo escala en Monterrey y ya después a Sinaloa. Oigan, hace mucho vi que una amiga subió un café. Yo la verdad no me encanta el café, pero como tiene necesito de sushi. Y hasta ahora. Gracias. 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 Era súper broma lo de perder el vuelo. O sea, ya quiero llegar a mi casa. Adiós, Monterrey. Por afuerita nada más. Y ahora sí, a Sinaloa. Para los que tenían el pendiente, aún no salgo de Culiacán. La parte buena es que me encontré a Auralia. Pero no hemos salido, todavía nos falta para llegar a muchos.